Se vienen Peter Alfonso, Flor Viterbo, Música Maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! Muy bien chicos, muy bien, muy bien. Impresionante. Muy bien, muy lindo. ¡Qué bárbaro por Dios! No quiero influir en nada, porque después el jurado... Digo que es lindo, después dice que es un desastre, porque lo que sale son ellos. Pero la verdad me sentí... Quiero decir algo viendo un grupo de afuera, como que vino un grupo de afuera a bailar acá el programa. ¡Impresionante! Con todo el look, el baile. ¡Increíble! ¡Señores! Mirá... ¿Le gustó, Paulita, no? ¡Qué bárbaro! ¡Muy bueno! ¡Señores! ¡Vamos a ver qué lindo ver este baile! ¡Señores, vamos a ver qué dice el jurado para este primer grupo! ¡Un beso, un beso! ¡Se emocionó, Pauli! ¡Me encanta! ¡Qué bien bailaron! ¡Qué lindo! ¡Qué bien lookeados también todos! ¡Hermoso, sí! ¡Muy bueno! ¡Bueno, señores! ¡Presenta el puntaje! ¡Ahí está la emoción de Pauli! ¡Emocionante! ¡La verdad que fue muy bueno lo que hicieron! ¡Señores!